Hola, y muy buenas noches. El clamor de los aficionados es ensordecedor en el momento en el que salen los jugadores. Y aquí a mi lado está la cabeza pensante del fútbol, Iñaki Cano. Gracias, Juan Carlos. Sería magnífico ver varios goles esta noche. Creo que estos equipos son capaces de ello y de mucho más. Los hinchas de ambos equipos esperan ver hoy un gran partido de fútbol y estoy seguro de que los jugadores lo darán todo para no decepcionarles. ¡Gracias! 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 Y manda a sus dos equipos. Nunca sabes qué es lo que va a pasar en este partido. Buen paso en profundidad a la banda. Y lanza directo al área. Defensa férrea y sin fisuras. Le arrebató el balón. ¿Quién espera ahí en el centro? Para bien el balón. Utiliza su cabeza. Lo intenta otra vez. Ha sido un remate sensacional. Gol. Han logrado establecer la igualada. En el tiempo de descuento de la primera parte. Es un potente remate de cabeza. No creo que ninguno de los dos se contente con un empate. Lo normal es que veamos un buen fútbol ofensivo en ambos. Un buen centro al área, Iñaki. Sí, pero creo... Ya tenemos dos goles aquí en este partido. El marcador es 1-1. Acaba la primera parte y ambos equipos se dirigen hacia los vestuarios para sus habituales charlas. En las que seguro tendrán muchas cosas que decir. Van a empezar la segunda parte con empate a uno. ¿Podemos esperar algún cambio? Bueno, creo que el entrenador les estará diciendo que no pierdan la concentración. Porque fue eso lo que les hizo perder la ventaja en la primera parte. Empatados a uno es como están ahora. Y esperando, imagino, una segunda parte muy interesante. ¡Gracias! 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 Todos de vuelta a sus asientos. ¡Gracias! 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 Bueno, la multitud estaba expectante. Todavía estarán preguntándose por qué el balón no llegó al fondo de las manos. Solo cinco minutos del final. ¡Entra terrorífica! Con sopio tiro libre. Amarilla es la primera tarjeta que recibe hoy. Así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Es un buen balón al área. Le quitó ese balón. Bien mantenida la posición. ¡Ahí está el disparo! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Un gol! ¡Excelente! ¡Gol! 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 Han dado la vuelta al partido y sus hinchas lo están celebrando! ¡En los últimos minutos del partido! ¡Un disparo magnífico! ¡Qué maravilla! ¿Qué te pareció ese gol? ¡Excelente el remate! Pero para mí fue el pase el que confundió a la defensa. Le han dado la vuelta al partido. Veamos qué pasa ahora. ¡Han robado el balón! ¡Buena oportunidad! ¡En el área de penalti! ¡Gol! ¡La pegó extraordinariamente bien! ¡Empatado! ¡En tiempo de descuento! ¡Auténtica clase mundial! Tardaron mucho en empatar, pero ahora ya está que acabe este partido. Promete ser apasionante. Juan Carlos, este gol deja el partido muy abierto y no queda ya mucho para sentenciar. ¡Es un partido increíble! ¡Es verdad, Zinetti, pero para el contrario es como una pesadilla! ¡Han empatado! ¡El partido ahora será más emocionante! Demostró sus buenas cualidades defensivas. ¡El árbitro pica y final al final del partido! ¡Nada pudo romper aquí el empate entre estos dos equipos! Pero los entrenadores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido un general magnífico. ¡Tengo una opinión y no me la vas a rebatir! ¡Este ha sido uno de los mejores!